¿Cómo te sientes tú, a ver? ¿Cómo te sientes tú cuando ves las cosas que pasan en este país, en particular en la Asamblea Nacional? Donde hay esa cantidad de insultos y los atropellos y la cuestión, y le caen encima, y hay una barra de gente que está insultando un grupito. Como venezolana, ¿qué es lo primero que te aflora? Me duele mucho realmente, porque pienso que es un espectáculo muy pobre, y muy triste y muy inmerecido. O sea, puede haber muchas diferencias, pero llevar eso a esa puesta en escena como tal, es como una puesta en escena pobre, ¿sabes? Muy ruin, toda esa iracundia, toda esa virulencia, así tipo... Mira, es que ni siquiera cuando... Yo crecí en un barrio, ¿sabes? Y ni siquiera cuando había conflicto, uno estaba en ese nivel de conflicto. Sino que bueno, si había un problema, pues lo enfrentábamos, pero además en la Asamblea tiene que haber cierta compostura, porque se supone que esa es la casa representativa de todos nosotros con todas sus tendencias. Entonces armar una callapa tan vulgar es muy triste. ¿Y tú crees? ¿No será que ellos creen que nosotros somos así? Bueno, pero eso es una manera muy poco inteligente de considerarnos a todos. Mira, ¿habrá alguna manera de salir de esa conducta, de que eso cambie? Pues yo pienso que sí, yo espero que sí. ¿De qué forma? Primero yo pienso que tenemos que combatir la anomia. Creo que parte de toda esa política busca como que nos entreguemos, que nos rindamos, que nos acostumbremos. Y pasa mucho, ¿no? Que mucha gente se va como quedando porque realmente es agotador el día a día con todas esas pugnas y uno escucha tanta cosa, que es un bombardeo permanente, constante, cotidiano, que es como para que un día uno diga ¡Ay, ya no me interesa nada! Entonces eso es muy conveniente para el otro lado, ¿no? Que uno diga, ¡Ay, no me interesa, no quiero saber nada! Ojo, tampoco es que uno pueda estar todo el día enchufado, ¿sabes? Con aquella cosa. O sea, hay que manejarlo con cierta inteligencia, como llaman inteligencia emocional. Pero hacerte sentir, hacer valer lo que tú piensas y no dejarte arrastrar, pues, con esa cosa colectiva loca que te despersonaliza, que te roba incluso la identidad. Por ejemplo, yo soy yo, ¿sabes? Yo no soy más nadie. Yo soy yo porque... ¿Qué más vas a hacer, pues? Tú sabes. O sea, es una cosa, es una cosa. Pero, pero, yo también soy yo. Eso es patológico, tú lo acabas de decir, eso es patológico. Tú eres tú. Entonces no dejarte arrastrar porque esas son cosas muy bien pensadas a nivel de colectivo para manejar a la gente, para manipularla y para llevarla a donde quieren. Entonces no dejarte confundir, no dejarte convencer, sino razonar tú con tu mano en tu corazón y tratar de ser cónsono y fiel a lo que tú piensas y a lo que tú eres. Y decir las cosas, porque hay una cosa que me da tristeza, ¿sabes? Que yo he notado que el venezolano se está acostumbrando a callarse. Por lo menos a mí no me enseñaron así, ¿sabes? No, ya veo que ese problema no lo tienes. Bueno, llama a mi mamá, que fue la que me enseñó a hacer así. Sí. Señora, buen trabajo. ¿Tú tienes algún buen amigo chavista? ¿Alguien? ¿Alguna persona cercana? No, no, ni quiero tampoco. ¿Por qué? No, porque no. Yo tuve una comadre, bueno, me va a odiar cuando me doy, y voy a aprovechar porque este es el único programa donde me han hablado de eso. Madrina de mi hijo. ¡Ay, mamá, madrina de mi hijo! Sí, madrina de mi hijo porque era una gran amiga. Ajá. Y gracias a la política, porque es productora de lo presidente, esa amistad se acabó. Felicia, que te vaya muy bien con la nueva vida que tienes, revolucionaria, que veo que te ha ido muy bien. ¡Oh, wow! Bueno, ahí está, imagínate tú, Felicia. Bueno, es verdad. ¡Dios santo! Vamos a esperar, entonces, espérate, vamos a esperar la réplica de Felicia. Te estaré avisando por si algo pasa por ahí, porque tal vez ahora te amedrenta, te amenaza. Pero yo sí creo, yo creo que, digo yo, en mi manera de pensar, yo creo que tendría que existir la posibilidad de que nos sentáramos en la persona que pensamos distinto y pudiéramos interpretar la idea. Bueno, eso debería pasar en la asamblea, Luis. Bueno, en todas partes, en todas partes, entre los vecinos, entre los familiares. Pero yo no tengo vecinos, gracias a Dios, chavistas. Los que eran, ya no son. Yo fui chavista, acuérdate. Eso me lo dijiste tú en tu primer programa, ahora me estoy acordando. Ah, yo también me estoy acordando. Yo fui chavista, tú lo sabes, porque yo voté. ¿Qué pasó? Carolina Perpetuo, muchas gracias por venir, Carolina. Muchas gracias.